Quinto y estamos aquí en el ascensor y... ¡Uy! Las puertas se abren. ¡Ábrete! Aquí es, tío. ¡Uy, ascensor! Es el sexto, ahora se va para abajo. Queda uno más. ¿Aquí es, tío? Sí. Sí, aquí es. Espérate que se ve borroso. Ahora no sé por qué. Es muy fácil que se ve borroso. Pero ya puedes contar.